bueno miente si están viendo esto ya terminó la cajera pero yo no pude grabar un intro así que estoy grabando el intro ahora pero que le guste la cajera pero vino en mente de chavlen esta vez no nos fue tan bien como quisiéramos pero espero que la disfruten unas partes que lamentablemente la tablilla se mete en el medio los cables aquí hay así que voy a tratar de editarlo lo mejor posible disfrútenlo ahorita al final le hablo un poquito de la cajera chau bye 5 y arrancó aficionado en masculino 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Apreta, aprieta que te ves bien! ¡Vale! ¡Vamos, Rápido! ¡Vale! ¡Vamos, Rápido, vamos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara Vamos a ver. 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 La máquina vieja hoy. Hoy no estuvo fácil. Te pido no me te ve. Y yo sé que mucha gente me había dicho la última vez. A fijarte un poquito de impresiones. Qué pasó. Qué contó sobre lo que sucedió en la cajera. Lo primero es que la cajera estuvo espectacular. Tengo que por lo menos darle las felicitaciones a la organización. Comisión de Montembay. A los muchachos Aveni. Y a todo el corillo. La caja de pepinos. Que es verdad que estuvo brutal. A los locales que dieron cátedra hoy de cómo se coja el trail. Felicidad a todos ellos. Sammy, William. Alemán. Ese corillito que siempre estamos dando candela. Ahí. Hoy creo que nos fuimos con un noveno lugar. Lamentablemente no pudimos llegar al podio. Entramos muy bien en la primera vuelta. Puedo decirle que la primera vuelta entre más o menos a lo que yo esperaba. Creo que estábamos como por ahí quinto o sexto. Yo estábamos bien. Pero. Creo que no fue suficiente. Lo que yo puedo por lo menos percibir es que. Creo que. En esa primera vuelta. Lamentablemente. Este. Nos topamos con algunos tapones. Que es normal. Verde. Que hay otra gente que está corriendo. Y. Y eso pues obviamente fue dilatando. Obviamente. El grupo. Y. Obviamente los que están más adelante. Pues con ventaja. Ya cuando salimos a la segunda vuelta. Me. Sentía muy bien. En ese sentido. De hecho. Para la primera vuelta. Como que cuando a Hanke me sentía pesado. Tengo que decirlo. La verdad. Y es que. No calenté lo suficiente. Yo acostumbro calentar. Siempre como una hora antes. Lamentablemente. No calenté. Lo suficiente. Y creo que. Eso pudo haber sido aparte. No quiero dar excusas. Simplemente estoy diciendo. Verdad. Lo que. Mis impresiones. En general. Porque. Para. Cuando hice la. Me sentí muy bien. Ya. Para. Como que se llama esto. Para lo que fue. La. La cajera. Verdad. Este. En este. En pepino. Pero no pude calentar. Como se supone. Ya la segunda vuelta. Me sentía mucho mejor. Me sentía. Muy bien. Este. Les puedo decir. Que. Cuando íbamos subiendo la seta. Pues. Iba a un paso. Muy bueno. Empecé a atacar la seta. Y eso. Me ayudó. A recobrar. Muchas posiciones. Verdad. Que me sentía. Super. 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 Pero. Volvemos a lo mismo. Cuando entré. Pues. Nos tocamos con varios tapones. Hubo un par de partes. Que obviamente. Pues. No podía pasar. Algunas personas se quedaron. Eso me hizo quedar a mí. Algunos tomaron ventaja. Y me pasaron por el lado. Y es parte de la cajera. Todo esto. Es parte de la cajera. Que. Uno va aprendiendo. Básicamente está en mi segunda cajera. Oficial. Este. Este año. Y. Pues. Uno va aprendiendo. Como dice uno. Hay truco y maña. No solamente. Es la fuerza. Y la condición. A veces. El tener truco y maña. Porque. Pues. Yo tuve más fuerza. Pude entrar mejor. Pero lamentablemente. De nada me valió mucho. Diríamos de cierta manera. ¿Verdad? Porque. Después de estar ya. Posicionado. Lamentablemente. Tomaron ventaja dentro. En ese sentido. Así que. Me pudieron pasar. En una que otra parte. Algunos mejores. Y. Al quedarme. ¿Verdad? En una que otra parte. Pues. No. Nos quedó break. Eso es parte del asunto. Así que. Nada. Tenemos que vivir con eso. Queremos que la próxima cajera. Nos vaya mejor. Así que. Tal vez no van a ver la cajera completa. Lamentablemente. La tablilla se metió en el medio. Que si el cable. Así que. Me disculpan. Voy a poner. Tratar de poner. Los extractos. Mayores. Del video. Pero eventualmente. Trataré de corregirlo. Para la próxima. Para que se vea mucho mejor. En ese sentido. Así que. Nada. Aquí tenemos que hacer un general. Espero que disfruten el video. Cuídense mucho. Mi gente. Nos vemos para la próxima. Chao. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Esto es una de esas. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé. Con una sea. Voy para allá. Quiero una de esas. Cuídense. Esta es la mejor parte. ¿Qué era? Cuando se acaba la cajera. esta es la medalla, no me ganaremos nada salud, gracias a los muchachos que me llegaron aquí esto me hacía falta, gracias mano, me quedo primero a dos veces, olvídate ya estoy contento de eso, gracias